El sismo de magnitud 2,5 que ocurrió esta mañana con epicentro a 4 kilómetros al noreste de Naucalpan, Estado de México fue percibido en algunas zonas de la delegación Luaro Obregón. El secretario de protección civil de la Ciudad de México, Fausto Lugo García, informó que, por el temblor, no se reportan incidentes hasta el momento, sismo 2,5 a 4 kilómetros al noreste de Naucalpan de JUARZ, Máex. Se percibió en algunas zonas de A o B, sin incidente al momento, publicó en su cuenta de Twitter. Luego del sismo de magnitud 2,5 en el municipio mexiquense de Naucalpan de JUARZ, Protección Civil del Estado de México reportó sin novedad en el estado. Se registra sismo en la Ciudad de México a través de su cuenta de Twitter arroba pecibiledomex, precisó que, en relación al sismo de esta mañana, el reporte es sin novedad, sismo magnitud 2,5 log. 4 kilómetros al noreste de Naucalpan de JUARZ, MEX 28 de julio de 18.7 y 54 LAT 19,43 LON-99,27 PF 2 kilómetros 8 y 18 de la mañana 28 de julio de 2018. En relación al sismo que refiere el SSN, el reporte es sin novedad. Sismo de magnitud 2,8 en la Magdalena Contreras el 19 de julio. Un sismo de magnitud 2,8 con epicentro en la delegación Magdalena Contreras se registró en la Ciudad de México, informó el Servicio Sismológico Nacional. A través de su cuenta de Twitter, el Sismológico Nacional indicó que el sismo se registró a las 6 y 34 horas a 3 kilómetros al noroeste de Magdalena Contreras. Las autoridades no reportaron daños ni víctimas por este movimiento. El miércoles, el Servicio Sismológico Nacional, SSN, informó de otro sismo de magnitud 2,5 con epicentro en la delegación Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. A través de Twitter, Fausto Lugo, secretario de Protección Civil Capitalino, dijo que el movimiento fue percibido en algunos sitios de la ciudad y que no se registraron incidentes. El titular de Protección Civil Capitalino aseguró que, aunque no son comunes, estos movimientos son normales por la posición geográfica de la Ciudad de México. Fallas geológicas originan sismos con epicentros en el Valle de México, señala un AMEN Entrevista para Foro TV. Fausto Lugo señaló que el sismo fue percibido de forma leve, en algunas zonas aledañas de la demarcación donde fue el epicentro. Reportan, enjambre, de sismos en Alto Golfo de California La Unidad Estatal de Protección Civil de Sonora reportó un, enjambre, de 14 sismos registrados en un periodo de 6 horas en el Alto Golfo de California, el de mayor magnitud fue de 4,6 grados. En un reporte a través de redes sociales, el organismo indicó que el primero de los temblores se reportó a las 7 y 17 horas de la víspera, con 3,7 grados y epicentro 49 kilómetros al noreste de San Felipe, Baja California. Agregó que el último de dicha sucesión de movimientos telúricos fue a las 1 y 11 horas de este sábado, con magnitud de 3,9 grados y epicentro en el mismo lugar que el anterior. Entre ambos temblores, a las 7 y 33 horas del viernes se registró el de mayor magnitud de este grupo de sismos, con magnitud de 4,6 y epicentro 51 kilómetros al este de San Felipe, Baja California. Con información de Notimexby